Ok, gracias. Pues básicamente vamos a hablar de un tema que hoy en día es ya muy común, una parte de controles de calidad, una parte de controles de seguridad orientados a la iniciativa privada y a cuestiones de gobierno, ya sea una empresa de tipo Pymes o gran empresa. Si se fijan, todo inicia cuando nosotros necesitamos información, dar a conocer algún producto o algún servicio en la parte de internet. Dando a conocer esa información también tenemos algunos mecanismos de vulnerabilidades, algunos mecanismos de riesgos y otras eventualidades que probablemente si no estamos preparados podemos no poder enfrentarlo. Y es una correlación de ganar-ganar o de perder-perder. No podemos estar a la mitad. Tomando eso de referencia, el proceso de negocio independientemente de la empresa que se dedique, ya sea tipo Pymes o gran empresa, es necesario tener una correlación entre las personas, los procesos y la tecnología. Para lo cual es importante tener un nivel de acuerdos de servicios. Y ese nivel de acuerdos de servicios no es otra cosa más que qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, pero también con mecanismos de seguridad, con los mecanismos de orientación de control de calidad. Tomando en cuenta eso, los productos y servicios actualmente se dan a conocer con procesos de business intelligence, con una analítica de indicadores, se dan a conocer por medio de un mecanismo de SOA, se dan a conocer por medio de una aplicación, así de simple. Y esto se difunde a través de aplicaciones web, de tipo mobile, en redes sociales, algunos mecanismos de ventas en línea. Pero si se fijan, todo inicia de la forma siguiente. Nosotros cuando nos encontramos en una empresa, normalmente en nuestros dispositivos móviles, tenemos software, tenemos aplicaciones de programación, tenemos operativo, el firmware y el hardware. Cada dispositivo tiene esas características. Pero más allá de eso, hay que tomar en cuenta, indagar en la parte de la web 2.0, que es lo que debemos de tomar en cuenta. Actualmente, pues tenemos variedad de servicios. Uno de los más comunes son redes sociales, otro es transferencia de información. Y el que también se está usando mucho, es el de descarga de algunas aplicaciones, donde son servicios que están basados en APIs, donde nosotros vamos a conocer nuestros productos y ofertamos algún servicio también. Es decir, el usuario abre un web browser y empieza a identificar una necesidad por medio de un buscador. Ese buscador se conecta a la red de internet y empieza a ofertar servicios que le nombra rankeados, enlistados conforme a la necesidad o conforme hayan pagado en ese sentido de aparición. El detalle está, es decir, cómo se ven las cosas atrás de esos servidores, de esos servicios, de esas aplicaciones. Actualmente, sin tener ningún conocimiento de programación, todo empieza de un post y un get. Pero desafortunadamente, hoy en día hay eventualidades a nivel internacional de cuestiones de seguridad. Si nosotros vemos este mapa, si nosotros vemos este mapa, si está en pantalla, vean cómo, esto es en línea, se llama node.com. Vean cómo están los vectores de ataque constantemente siendo o mandando algunas peticiones con daño colateral, si es que uno lo permite como líder de proyectos o como administrador de sistemas operativos o de la infraestructura. Si le diéramos un zoom a la parte de México, esto sería un pantallazo, una foto en algún momento de la aplicación que está en línea. Entonces, pueden entrar sin ningún problema, pueden ver cómo está esta parte hoy en día, ¿no? Tomando esto de referencia, había la necesidad de empezar a investigar algunas tendencias, algunas metodologías. Obviamente, obviamente, ALEs, este tipo de tendencia, que nos permitieran apoyar la parte de los procesos de negocio con la parte de la información que se da a conocer para ofertar un mejor servicio. Y paso a lo siguiente. La estrategia realmente se llama dev-off, se le agrega la parte de seguridad, porque tiene que ver una correlación entre la mayoría de la ingeniería de software, que son los procesos automatizados, contra el control de calidad, con la parte de la tecnología de operación, y tomando en cuenta los riesgos. Y se fijan las cuatro burbujas que están de frente a su monitor, vamos a empezar a desglosar cada una de ellas. Iniciamos con la parte de la ingeniería de software. En esa parte de la ingeniería de software, la investigación hace sentido de que cuando ustedes tienen una taxonomía de un proyecto basado en web de esconder, o pueden tener un proyecto basado en web de esconder, o pueden tener un proyecto basado en servicios de la nube, las burbujas que se mencionan, cada una de ellas tiene su que hacer de normatividad, de estrategia. En esta parte, por cuestiones de tiempo, hablaríamos nada más con 4.0. Donde ahí, básicamente, se define como, hay que utilizar un patrón de diseño. Ese patrón de diseño es una normatividad, que es el quehacer de los ingenieros de software, los que desarrollan, y va a permitir una amplia correlación entre la estrategia de trabajo, o lo que se le nombra el workflow engine, contra los requerimientos de la empresa. Y se fijan en la parte inferior de su pantalla, aparecen tres capas. Y esas tres capas, se le nombra el modelo vista controlador. Donde en la parte del control, ustedes como ingenieros de software, como su palabrero dice, controlan todo el quehacer del negocio. En la parte del modelo, en toda la parte de las bases de datos, está en la información. Y en la parte de la vista, ustedes dan a conocer la información con alguna ingeniería de software. Pues, si lo viéramos así, sería, por ejemplo, un sector de base de datos, la parte de modelo. En el controller, sería un lenguaje de programación orientado a objetos. Y en la parte de vista, sería un lenguaje de programación orientado a la web 2.0, que tendríamos a graficar por medio de estos browsers. Hoy en día, pues, es muy común esto. Así como también es común, como parte del patrón de diseño, y la parte del controller y de la vista del modelo, utilizar HTML5. HTML5 hoy en día nos ayuda a hacer diferentes cuestiones, en cuanto a la relación de los usuarios de los móviles. Si dicen hoy en día, no importa que nos esté haciendo la petición, puede ser un dispositivo móvil handheld, puede ser una laptop, puede ser una tablet, así como también una televisión smart disk. Entonces, como nosotros no identificamos quién nos haga la petición en ese momento, es necesario programar con una correlación a que también nos hagan. Así como también, en los procesos de ingeniería de software, obligados a la mejor práctica, indica tener un falgo lógico. Ese falgo lógico es otra cosa más que cuando desarrollan aplicaciones web 2.0, por ahí, si vemos cómo se configura en la parte de redes, pues, básicamente, todo está por el puerto 80, o el puerto 8080, o algún puerto específico y estratégico en la parte de la empresa. Sin embargo, esos puertos, cuando tenemos un lenguaje de programación con alguna fuga de eventualidades en la parte de seguridad, se vuelve un poco complicado. Es por eso que la idea de implementar un web que es un falgo, nos permite hacer la correlación de, bueno, ok, todo se transfiere por el puerto 80, pero el web que es un falgo va a detectar si las peticiones son de un humano, o las peticiones son de un robot, si las peticiones son con una estrategia normativa, o es un robot que nos está pidiendo información y que va a causar daño con la correlación de las peticiones. Básicamente, el web que es un falgo son las reglas del negocio orientadas a evitar eventualidades de cuestiones de seguridad, de cuestiones de rendimiento, y obviamente para evitar el robo de información, que es el quehacer de la empresa. En la parte de la burbuja de controles de calidad, aquí debemos de tomar en cuenta una estrategia basada en una normatividad, en este caso, mi experiencia ha dictado utilizar una norma ASI, que se llama UAPTAM, esto es totalmente open source, ustedes pueden descargar la documentación, adaptarla en base a su requerimiento de la empresa o institución en la cual están colaborando, donde básicamente piden los niveles de servicio, realizan tableros de control, tienen algunas partes de la normatividad, relacionan estrategias para identificar a las personas conforme a los roles, así como también manejan niveles de servicios, para el tipo de red interna, el tipo de red externa, información corporativa que se da a conocer, a lo mejor de forma local, pero esa información en algún momento va a estar en internet. También nos permite tener algunos mecanismos de seguridad a nivel de base de datos, una arquitectura orientada a la seguridad en el hardware, en el software, la parte de gestionar un plan de pruebas, la norma también implica que ustedes puedan tener un laboratorio de prueba, y en ese laboratorio, inserten algunas necesidades, sean algunos manejos de secciones de los sistemas que están desarrollando orientados a la web del punto cero, y permitiendo ver las cuestiones de movimiento, percepción, líneas de código, para hacer el manejo de mejores prácticas, el cumplimiento de las mismas. Esta norma también nos ayuda a ver cuestiones de tolerancia a fallas, donde hay, con algunos puntos genéricos, nos pregunta si hace sentido tener controles para permitir reducir los riesgos. Otra de las partes fundamentales es que la norma cuestiona ser un hardening a nivel de sistema operativo. Un hardening no es otra cosa más que las configuraciones, línea base, para que ustedes tengan el control que sean tolerantes a las fallas. Es decir, si un servidor de aplicaciones que tiene un sistema operativo X se daña, lo quito, pongo otro, lo tengo preparado, y no pierdo la línea de producción. En ese momento, no pierdo al cliente. Otra de las partes del control de calidad, como les mencionaba, pues es necesario tener un ambiente de pruebas, un ambiente de reproducción, y no ser un ambiente de producción. Obviamente, hoy en día, gracias a los supervisores, la parte son los servidores virtualizados, podamos hacer esto. ¿Qué quiere decir? Se adquiere un hardware, un servidor físico, adentro de las configuraciones, podamos hacer la comunicación de servidores virtualizados. La mejor práctica, y se dice que, si son cuestiones de bases de datos, no necesariamente tienen que ser virtuales. Todo depende de cuántos miles de registros, de registros, y eso hay que tomarlo en cuenta, porque no todo es susceptible a virtual pensar. Otra de las partes del control de calidad, ha sentido manejar normas. En este caso, como estamos hablando de Proyectos Web 2.0, la norma te dice, bueno, tú puedes utilizar, o WAP, que tiene una línea de cumplimiento, esa línea de cumplimiento, se llama Top 10 de las vulnerabilidades, o de su actividad. Para las pruebas de percepción, que son, cómo percibe el usuario final, su aplicación Web 2.0, hace mención a la norma W13, donde ahí vemos cuestiones como de, se denombran códigos de error, orientados a los lenguajes de programación, en correlación a la parte del Web 2.0. Esta norma también permite establecer líneas de seguimiento para controles de excepción. Cuando algún usuario le presenta una eventualidad en pantalla, lo enmascara, y le dice, ah, ¿sabes qué? Puedes continuar con esta información, o ¿sabes qué? No te desesperes, estamos pensando. Sin embargo, si no hubiera este tipo de manejo de excepciones, como en el Web 2.0, el usuario vería un error en pantalla, y en automático, paga el web server, o se sale del sitio web, y lo pierden a la misma. En la parte de escalabilidad, hay que tomar en cuenta el rendimiento, hay que parametrizar cuestiones de procesamiento, el marcha de datos, y la transferencia de información. Todo esto nos sirve para darnos una idea, de cómo correlacionar la parte de la ingeniería de software, en la primera burbuja, con la parte de control de calidad. Otro de los puntos importantes de la burbuja, es que, bueno, ya tengo yo, en la ingeniería de software, tengo el artefacto ya terminado, ya tengo el control de calidad, pero ahora sí, ¿dónde lo voy a aplicar? ¿Dónde va a vivir la aplicación Web 3.0, para saberlo a conocer al usuario final? Y entonces aquí entra una cuestión de la infraestructura, donde esa infraestructura tiene que ser responsiva y tolerante a fallos. Y no necesariamente la gran empresa o la pequeña empresa o el sector gobierno, necesita grandes cantidades de inversión estratégicas económicas. Simplemente son configuraciones, hay veces que te apoyas mucho en open source, hay veces que es un software, un hardware comercial, pero no es tan costoso. Donde básicamente el cliente se conecta a una infraestructura, y su infraestructura maneja intervisores, cuestiones de gestión, lo que ya comentábamos, y en la separación del almacenamiento, es decir, cuando tengan información de misión crítica, pueden usar mecanismos como el SAN, que es el historias a los árboles, o cuando es información de manera de que grandes volúmenes de contenidos, pueden utilizar la NAR, que es inalcora para historias, y así como también tomar en cuenta que su información es que dicta en diferentes sitios alternos. Y si su información puede vivir en la nube, porque no es asentible, es correcto, ¿no? Todo esto también está correlacionado con un marco normativo de procesos y procedimientos, donde aquí la burbuja de tomar en cuenta esta información, dónde va a vivir, hace sentido ponerla en una infraestructura de estrategia, donde, por ejemplo, el área de desarrollo van a tener un servidor de aplicaciones, que va a tener un servidor de importe específico, un servidor de preproducción, que va a llamar B, que tiene otra parte y otra parte en específico, pero los dos van a una misma base de datos, y esa base de datos puede ser de desarrollo, preproducción, procesos de restricción, continuación, o algún esquema de nuestro servicio. Pero si se fija en la parte de producción, hay que separarnos, y quiere decir, nosotros, como líderes de proyectos, podemos equivocarnos en el desarrollo de la producción, pero en producción no nos podemos estimular, porque es parte de la tolerancia de fallas a los usuarios finales. En esa línea de producción, debemos establecer mecanismos como desbalanceo de carga, lo que ya mencionábamos, implementar un web application firewall, para mejorar la parte de atrapar el manejo de secciones conectadas a la comunidad, y no inclincian a la información. Y si se fijan, aquí también separamos la base de datos, es decir, la base de datos de preproducción, y otra base de datos de reducción. Todo esto está hospedado, como comentábamos, una sal, una sal, dependiendo del tipo de proyectos. Esto también hace sentido, de que nuestro tipo de trabajo, tenga correlación, en cuanto a los procesos del negocio, contra la línea de operación, y cómo gestionamos eso. Aquí, la estrategia es que, tomen en cuenta las incidencias, los problemas, los problemas de cambio, el control de versiones, de sistemas operativos, el control de versiones de hardware, el control de versiones de las mismas operaciones, que tomen en cuenta los activos de la empresa, que son, aquí en México, es muy común que hagamos inversorios de hardware, ¿no? También eso hace sentido. Y el más importante, que ustedes deben detener el nivel de servicio, tienen que parametriar, de alguna forma, cuantitativa o cualitativamente, es un nivel de servicios para identificar el usuario final, y hace sentido seguir con ese servicio, el gradante, o el paciente, o, 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 o simplemente, o simplemente, el sector, el tema izquierdo. Cada uno de estos rubros, pues, son métricas que vienen en la forma ya. Cada uno de ellos es, es una de la situación. Entonces, cuando, ustedes ya tienen la correlación de los problemas, los cambios, los niveles de servicios, pueden hacer una, una base de datos, de, de cambio, donde ahí parametricen, de que si mi aplicación, le movemos al módulo 34, de los 100 que debo desarrollar, y existen ciertas eventualidades, que yo, ya me fui bien, en las versiones anteriores, de los módulos anteriores, la base de datos de conocimiento, me va a permitir, cojar esos detalles. Si fijan, a lo mejor, se ve muy complicado, pero hoy en día, es básicamente abrir una hoja de cálculo, dependientemente de saber lo que quieran usar, y en esa hoja de cálculo, puedan poner las inscripciones en los problemas, los cambios, el control de, de las acciones, el nivel de servicios, y de simple conforme a la que se tenga, no necesariamente tiene que ser un, un motor de base de datos para hacer, si la empresa que ustedes están ya, es más grande, ya no es una PyME, entonces si es necesario, voltear a ver, software propietario, software open source, para hacerlo este día. Obviamente, utilizar comunicaciones, significadas, que hoy en día, ya es muy común, que en tu empresa, se implementa un chat, para la operación, de los usuarios, pueden implementar, videoconferencias, pueden implementar, el Skype, y el material, por así decirlo, obviamente, el Skype, y el WhatsApp, y así sucesivamente, ¿no? Esas comunicaciones, que hoy en día, son, las pueden implementar, para que ustedes, miran, y regulen, como, cuál es la realidad, de su proceso, en el internet. Otro de los puntos, dentro de la burbuja, hacemos la correlación, en la parte medular, es el manejo, el riesgo, la mitigación, de los riesgos, en esta parte, de la mitigación, de los riesgos, debemos, de tomar en cuenta, la identificación, en el control, y, ¿qué vamos a hacer, con estos riesgos? Porque, si se fijan hoy en día, lamentablemente, los riesgos son varios, y al parecer, no, no tomamos en cuenta, nuestras eventualidades, o sus riesgos, en el sentido de nuestros riesgos, están en línea, cuando nos llevo el busco, pero, hay que aprender, de los errores. Para eso, la experiencia, me hace sentido, sugerirles, que tiene un proyecto, 305, donde, 305, donde hace sentido, ahí, de forma, sencilla, y secuencial, tener todas esas líneas, de control. Hay otra norma, que también menciono, la, 01, donde, si se fijan, así que se fijan, cada uno de estos cubros, tiene atrás, algunos formatos, que pueden, el uso de ellos, obviamente, si necesitan, ya certificarse, con la norma, ISO, y algunos, pero, nada más, si para que se den, una idea, de cómo, el control, pueden, pueden leer, en la comunidad, obviamente, dentro de estas normas, una parte, que es necesario, es hacer una matriz base, en esa matriz base, ustedes van a, ordenar, la parte de, las actividades, contra la parte de, cuál es la correlación, el tipo de trabajo, y las eventualidades, que se han, posteriormente a eso, hay que medir, su nivel de madurez, del servicio, donde, nivel cero, pues bueno, realmente la ausencia, de los controles, la capacidad, de la tolerancia, de la calidad, y al nivel cinto, ese es un nivel de madurez, que va correlacionado, a que ya tienen, hardware, tienen software, tienen el equipo, entrenado, tienen la capacidad, la madurez, para ser tolerantes, de la falla, e implicar, algunos riesgos, pero, de manera, prevista, es decir, de, no hasta que pase, la eventualidad, ustedes, se den cuenta, de que está, algo, así como también, en la parte, medular, del manejo, de los riesgos, hace sentido, tener una matriz, de revisión, tomando en cuenta, todos los rubros, que salen en pantalla, los dejo en inglés, porque, así se llaman, hay algunas partes, que no necesariamente, se pueden traducir, porque es un poco, un poco, complicado, ¿no? Para otra parte, ahí, la cuestión de las burbujas, el detalle de la seguridad, cristian, uno de los efectos importantes es, pues, la confidencialidad, la integridad, y la disponibilidad de la información, para eso, necesitamos contrarrestar, todos los vectores de ataque, que hay en el día, por ejemplo, el software, los directos informáticos, el spam, pero sí también, cuestiones de ciberataque, de activismo, que hoy en día, está ya muy de moda, así como, se están, eh, fijando, o están reprochando, a la sociedad, de manera física, también ya lo hacen en el internet. Entonces, hay que tomar en cuenta, todos estos vectores de parte, y nosotros, implementar medidas de controles, en todas las etapas estáticas, de nuestro plan, donde vive, el servicio, y son, sería, las cuestiones de, los de aplicaciones, y ya donde está, la parte de los web servers, el sistema operativo, la red, y básicamente, es sencillo, son estos tipos de control, pero no, no hay muchas necesidades. Otro tipo de controles, también es, es sencillo ver los físicos, los técnicos, donde, cada uno de estos, va dependiendo de, su que sea, de, de la empresa, donde están, y hace sentido, cuál es el tipo de datos. Así como también, en esta parte de la seguridad, hay que tomar en cuenta, la, la taxonomía, de cómo piensa un hacker, donde, un alcance, empieza a hacer la intrusión, por medio de, un dominio, nosotros vamos a conocer, la aplicación, por medio de, una url, un link, y el hacker empieza a identificar, ¿no? Hace un descubrimiento de, si hay algún, tipo de, eventualidad, tanto en la aplicación, como en el sistema operativo, como en el dispositivo, o hardware, y empieza a analizar, las vulnerabilidades, hace la intrusión, en ese momento, pues ya, puede haber un robo de información, puede haber una, de identidad, o puede haber una denegación, de servicios, que hoy en día, las aplicaciones web, son muy susceptibles, de la parte. Tomando en cuenta de eso, hay, en la misma norma, o, o, hay que retomar, la parte de los bitáforos, hay que aprender, de esas, esa, información, correlacionada, con quien nos está consultando, nuestras aplicaciones web, que hace sentido, identificar, que no es un usuario, que nosotros, necesariamente, ocultamos, porque la mayor parte, de las veces, son robots, que vienen por información, que probablemente, sean robots, eh, positivos, como los buscadores, o les, aproximadamente, sean robots negativos, que son los que empiezan, a removerse. Tomando eso, de referencia, en las aplicaciones web, hay que tomar en cuenta, implementar, mecanismos, para, identificar, eventualidades, y yo hago mención, de la norma, OAP 23, para la parte, de la web 2.0, donde, su top 10, inicia con, con el, ahora sí, con el, la mayor vulnerabilidad, de hoy en día, que es la parte, del código, o el inyecto. En este call inyecto, ya así, y desafortunadamente, el ingeniero de software, no pasó, los controles de calidad, no tiene, una infraestructura, orientada, a, desarrollo, pruebas, preproducción, todo tiene la misma máquina, y el hacker ya entró, pues imagínense, en ese momento, lamentablemente, tomó posición, de toda la información, y ya ni siquiera, hablemos de, esa empresa, que ni siquiera, tiene controles de calidad, no tiene controles de riesgo, no es tolerante a la falla, y, bueno, está prácticamente, en el alma, y si se fijan, hace sentido, utilizar este tipo de, métodos, estrategias, para, que el usuario final, reduzca su, incomodidad, inestabilidad, bueno, me estás dando un servicio, me estás dando un producto, pero le di, le di un click, te voy a comprar algo, y desafortunadamente, me marca un error, me marca un error, 4, 4, el usuario, se desmotiva, y lo perdemos, ¿no? Básicamente, sería, sería, esa, la presentación, que se fijan, son cuestiones muy genéricas, pero hace sentido, el despertar en, en la gente, que hace el favor de escucharnos, ciertas líneas de investigación, que obviamente, con, con experiencia, pongo a decir, a ustedes, no hay ningún problema, en medio de correo electrónico, ahí dejo mis datos, pueden, preguntarme a detalle, las burbujas, qué es lo que les, porque obviamente, el despertar, tiene que tener, el contexto de todo esto, pero no necesariamente, una sola persona, va a poder hacer esto, y por lo menos, tiene que haber, tres o cuatro personas, para, para gestionar, pues, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, por aquí una pregunta, Yohari, que, que si entonces, el web, se debería desarrollar, como parte de la lógica, de la programación, o de la aplicación, creo que eso se refería, esa es muy buena pregunta, de hecho, la respuesta es, sí, el ingeniero de software, cuando, publique un artefacto, en la web 2.0, ya debe de ir, con las reglas del web, aplicarse un hardware, por default, independientemente, si es información, emisión crítica, o, o, información sensible, puede, no importa eso, porque puede agarrarlo, un vector de ataque, por ejemplo, un bootnet, que son robots, vectores de ataque, de que te piden, y te piden, y te piden, por milésimas de segundo, y empieza un efecto, que se llama colateral, que se llama, denegación de servicio, y te da, te da de baja, todo tu servidor de aplicaciones, tu base de datos, porque te está pidiendo, lo mismo en el web, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más que tenga, alguna otra pregunta? Pedro Romero nos pregunta, si cloud computing, está peleado, la sensibilidad, de la información, Fíjate que ese es un tema de, de ver, dependiendo del partner, o de la empresa, que nos ofrece los servicios, se tienen que leer, los términos de condición de uso, de las líneas de seguridad, de la información, porque hoy en día, puedes encontrar, una infraestructura, orientada a la nube, pero la parte legal, de la información, está muy ambigua, pasa alguna eventualidad, y ahí, pues se escucha mal, pero en ese momento, no se hacen responsables, de la seguridad, de la información, entonces, sí hay que leer muy bien, los términos de condiciones de uso, porque hay, proveedores de servicios, que no te lo dan, y si tu información, es emisión crítica, o es muy, muy sensible, hay que leer hasta tres veces, el término de condición de uso, antes de firmar, o antes de contratar, ese tipo de, de servicios en la nube, pero ese es el detalle, son buenos, pero sí hay que leerlo, ¿alguna otra pregunta? Yohari, nos pregunta, ¿cuál es la principal diferencia, entre el risk assessment, de un proyecto DevOps, y de un proyecto normal? Esa también es buena pregunta, la diferencia, del manejo del riesgo, de un proyecto normal, es que los riesgos, los orientan a programación, es decir, ah, pues, un try catch finally, manejo la excepción, ok, pero ese riesgo, hasta ahí queda, nunca te pones a pensar, otros planes de riesgo, que son, que se llaman controles, un control sería, oye, si en mi aplicación, le quito, la tarjeta de red, o le quito el cable, o le quito el wifi, y en ese momento, es un capturador, en ese momento, está transfiriendo información, o en ese momento, está validando información, o en ese momento, está grabando información, ¿qué va a pasar? Esa es la gran diferencia, que, el ingeniero del software, en la burbuja 1, conforme a la burbuja 2, en la burbuja de en medio, que hagan ese tipo de preguntas, que sean tolerantes a la falla, esa es la gran diferencia, de una programación normal, y otra programación orientada, al manejo del riesgo, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Creo que no. ¿Alguna otra pregunta? No, pues parece que todo les quedó claro. Ok, entonces, dejo mis datos, cualquier duda, comentario, pues con gusto, les apoyo, en los diferentes, por las alegras, o en el tweet. Muchas gracias por todo, a todo el gurú. Muchas gracias a ti, sí, efectivamente Verónica, la presentación, se va a proporcionar, al correo, con el que te registraste, y también estará, en el canal de, YouTube, de software gurú. Muchas gracias a todos, por su apoyo. Gracias.